El hombre que a mí debe saber hacer el amor ¿Verdad? Para que le hagan echar a la mujer con 10 pesitos hasta descojadas, le meten y se alzan Ese golpecito se siente bien rico en los dos labios Así ven ¡Ay! ¡Qué rico! Y eso le enseñé a mi marido para que le haga otra a él Está siente de gritar ahí ¡Ajá! ¡Ay! ¡Qué rico! ¿Verdad? Tiendenle al limbo a que se bota Y yo pues te voy aquí con esta nota La miren y rebotan, 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 rebotan Cómo lo mueve esa muchachita Le metes el depau y no se quita Yo tengo el ritmo que la debilita Y ella tiene naiga y tetita Naiga y tetita Tú ya tienes 18 entonces estás en ley Quiero acamparle en tu montaña de calle Y te libraste a los 16 ¡Oh! ¡Oh! ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Oh! ¿Qué es el amor para usted, Dominga? Es la constante lucha para el huevo y la chucha. ¿Qué es el amor para usted, Dominga? 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 Gracias por ver el video.